Reviva, Señor, nuestros corazones. Úngenos con tu presencia, Espíritu Santo. Necesitamos de ti. Ven, Señor, a este lugar. Has traído a tus hijos de diferentes partes del país. Son tus hijos jóvenes, a quienes has llamado al servicio. A quienes les has dicho, ven, sígueme. Jesús te dice en esta mañana, te necesito. Necesito tu energía de joven. Necesito tu servicio. Déjense formar por mí. Déjense ungir en mi Santo Espíritu. Abre tus manos. Abre tu corazón. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Reviva en mí ese nuevo amor. Ese mismo amor que me viste un día. En este chone al que me has traído. Ría mía. Ese amor que tú sientes por mí, Señor. Lléname de tu presencia, Jesús. Ven, Espíritu Santo. Aquí están mis dos jóvenes todos. Llénalos de ti, Señor. Llénalos de ti, Señor.